Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de opinión por segundo día consecutivo, pero hoy, eso sí, es puramente de SimRacing o, más específicamente, de iRacing. Bien, la semana pasada hicimos este vídeo hablando de todas las novedades que había anunciado iRacing en su último megablog, pero era un vídeo puramente informativo. ¿Por qué? Porque quería dejar más la opinión personal para otro vídeo por separado, y ese vídeo, evidentemente, es este de aquí. Si queréis ver solo la información, os lo dejaré por aquí, en una tarjetita, y si me acuerdo, en la descripción, en un link, también lo podéis buscar en mi canal, porque lo subí hace 4 o 5 días. Así que eso, no tiene ningún tipo de pérdida. Bien, vámonos al lío. Vamos a pillar punto por punto todo lo que dijeron y a ver qué es lo que me parece. Lo dicho, esto no es informativo, es pura opinión. Vale, vamos a ver qué tenemos que decir de estas historias. Y empezamos con los circuitos. La mayoría ya se conocían, pero han confirmado al 100% que va a llegar también el circuito de los arcos en Navarra, España. Y yo, sinceramente, pues no soy demasiado fan. Para mí, un circuito de iRacing, sobre todo, tiene que ser conocido, y evidentemente los arcos no es conocido. Incluso en España no está seguramente ni en el top 5. Estando Mondeló, estando Jerez, estando Cheste, estando el Jarama, que los arcos serían el siguiente, o Ascari incluso. Pues no sé, no creo que esté ahí tan arriba como para justificarlo. El tema es que vienen este paquete de la licencia de la FIA F4, que ahora tiene iRacing y, por tanto, lo tenían tan fácil que, pues nada, van a escanearlo y van a meterlo. Pero sin ser un circuito que tenga nada de especial, pues eso, desconocido, y nada especial, pues me temo que un circuito de este estilo, salvo que sea contenido base, no creo, sinceramente, que vaya a funcionar demasiado bien. Y, pues yo, pues eso, no soy fan. Me he llevado sorpresas agradables, con circuitos como Sandown, que son también muy desconocidos en Australia, pero claro, es un circuito que tiene algo diferente, algo especial, y eso hace que la gente poco a poco lo vaya conociendo y más o menos haya participación decente en dicho circuito. Pero algo como los arcos, yo, pues la verdad, lo siento por la gente de Navarra que igual dice, me hace mucha ilusión que el circuito regional lo metan, sí, no te digo que no, pero para mí, la verdad, pues no sé, me sobra un poco. Así que eso, no soy muy fan del anuncio de los arcos. Y del resto de circuitos que ya estaban confirmados, sin duda el que más ilusión me hace es Portimao y creo que es junto seguramente a Muguelo el que mejor vaya a funcionar. Así que, sin más, lo primero de circuitos confirmados con nombres, pues bueno, los que ya se sabían más o menos bien, menos Ledenon, que me sobra igual que los arcos, pero eso, los arcos, yo, pues no sé, no veo que pegue muy bien con esta historia, pero bueno, pues nada, por esto empezamos. Pasemos a cosas más positivas, el rescam de Zadbord en Holanda, que ya está 100% con Países Bajos, confirmado para el mes que viene, para la nueva temporada. Así que eso, vamos a tener el nuevo Scanded Zadbord, porque el que había ahora era bastante viejo, del comienzo de iRacing, y nada, a partir de ahora tendremos la versión del año 2023, que es cierto que a nivel de trazada no es excesivamente distinto, sobre todo está mucho más modernizado, salida de boxes, peralte de las curvas, pianos y demás historias, pero bueno, pues es una, creo que una edición interesante, especialmente porque actualmente está la Fórmula 1 y eso hace que automáticamente el circuito sea mucho más popular. Sin más, te guste o no, eso funciona así. Y soy muy fan de lo que han hecho, no porque sea muy fan de Zadbord, que no soy quizá el mayor fan del mundo de este circuito, sino porque no va a ser una compra nueva y cualquier persona que tenga el Zadbord viejo, aunque se ha comprado hace 10 años, también va a recibir el nuevo. Y más importante, incluso que esto, es que el Zadbord viejo, como sí han hecho con otros circuitos, no van a quitarlo, no van a eliminarlo. Y es algo que no he entendido de lo último que ha hecho iRacing. Entiendo que este rescam cambia bastante más que simplemente un par de pianos. Pero, por ejemplo, con Watkins Len, yo no entiendo por qué narices quitaron el escaneo viejo cuando metieron el nuevo. No lo entiendo, no lo comprendo. Ya no es solo cuestión de que, por ejemplo, te cargas las repeticiones que tenías guardadas en el viejo circuito, sino que lo tienes aquí guardado, escaneado 3D, para siempre es una auténtica pena que eso se pierda simplemente porque metas el nuevo. Entiendo que las versiones viejas no se usen ya en carreras oficiales, pero al menos dejarlas ahí creo que es bastante interesante. Y por lo que han dicho, la versión vieja de Zadboard con todo lo que ha cambiado seguramente se siga usando. Pero bueno, lo dicho, para mí independientemente de que se use o no en carreras oficiales, quitarlo viejo para mí no tiene ningún tipo de sentido y me alegro, me alegro que en este caso pues hayan mantenido el viejo. Así que lo dicho, si compraste Zadboard en 2012, por ejemplo, el mes que viene automáticamente, sin hacer nada, te van a aparecer las variantes nuevas escaneadas de este año 2023 y de la misma forma, lógicamente, si compras el circuito cuando salga el nuevo, también vas a tener el escaneo viejo con las variantes viejas. A nivel de variantes, por cierto, he visto que el viejo tiene más que el nuevo porque al remodelar el circuito actual para adaptarlo a la Fórmula 1, que poco han adaptado, pero bueno, pues ahí está, quitaron unas cuantas cosas que hace que no puedan existir ciertas variantes que sí existían antes. Pero lo dicho, mientras no quiten las de antes, encantado de la vida y espero que es lo que hagan a partir de ahora porque me parece que tiene muchísimo más sentido y también es muy bueno para nosotros, desde luego. Otra cosa más de circuitos, quizá esto a mí no me interesa mucho personalmente, pero quería hablar de cómo ha anunciado a Racing esta historia. Los ovales cortos son muy populares en Estados Unidos y el mes que viene ya han confirmado que va a llegar Kern Speedway. Y Kern es esto que estáis viendo, que si os fijáis tiene dos circuitos, uno arriba de tierra y otro abajo de asfalto. Y han dicho, han sacado pecho porque va a ser solo una compra. Van a ser los dos circuitos pero por la misma compra. Y digo, hombre, sí, solo faltaba. El tema este de venderlo como un 2x1 cuando es el mismo recinto es un poco feo. Que sí que es cierto que son dos circuitos separados, pero hombre, es como si me cobras por la variante nacional de Barcelona porque tiene una curva diferente a la variante normal. Pues no sé, me parece un poco, vale, gracias a Racing pero sacar pecho por eso me parece completamente absurdo. Lo digo para que nadie para que nadie me acuse de ser fanboy de Racing. Que lo soy, pero así pongo la excusa de mira, estoy criticando la forma de anunciar esta historia porque es que es lo mínimo operable. Así que eso, sin más. Siguiente cosa. Más cosillas. Han anunciado un viaje por el Reino Unido para escanear múltiples circuitos. La palabra múltiples es suya, no mía. Han dicho que van a escanear múltiples circuitos. No han hablado de rescaneos y creo que sinceramente tampoco lo necesita. El tema es que claro, ¿qué queda por escanear importante en el Reino Unido? Quizá Cadwell Park sea el más importante. También tenemos Rockingham, tenemos Croft, tenemos varios, es cierto, pero para mí y dando Cadwell Park, los demás, pues hombre, quizá me iría más al centro de Europa para mirar otras cosillas. Quiero ver, por Dios, Noris Ring en Air Racing. Me encantaría ver Noris Ring. No sé por qué, pero me gustaría mucho o un rescaneo de spa, pero me temo que eso no está en el Reino Unido. Así que, bueno, pues yo, por mi parte, el tema de lo que es el viaje por el Reino Unido, pues no soy especialmente fan. Eso, un Cadwell Park no me importaría, pero no es algo que, la verdad, me quite el sueño. No sé, para vosotros, déjame en los comentarios qué circuito de UCA os gustaría ver en Air Racing, de los que no están ya, evidentemente, porque tenemos ya eso, Donington, tenemos Silverstone, tenemos Snetterton, tenemos Oldton Park, tenemos Brandhats, tenemos ya, yo creo que los más importantes, pero bueno, a ver, nunca está de más tener alguno más. Puede ser, pero no creo que sea lo más prioritario, sinceramente, así que, bueno, pues sin más. No soy muy fan, pero bueno, pues oye, circuitos normalmente nunca me quejo. Y de esto sí que no me voy a quejar porque me parece bastante más interesante que el Tour por el Reino Unido. Han confirmado ya viaje por Asia para escanear circuitos de lugares que hasta ahora no tienen ningún tipo de representación en Air Racing. Y evidentemente, el circuito, al menos para mí, number one, el que se me viene sí o sí a la mente, es Bahrain. Necesito Bahrain ya en Air Racing porque es un circuito que evidentemente, estilo Red Bull Ring, lo va a petar sí o sí y me parece bastante necesario. ¿Qué más circuitos? de zonas de Asia que no están en Air Racing, o sea, cualquier cosa básicamente que no sea Japón, os gustaría ver. Para mí, mi top tres sería sí o sí, primero Bahrain, 100%, segundo, seguramente Sepang y tercero, muy probablemente, elegiría Istanbul Park, que creo que estaba en la zona asiática, ¿no? Sí, está a la derecha de Estambul y esa zona es Asia. Otro obvio sería Jazz Marina, creo que funcionaría muy bien en Air Racing, así que eso, déjame los vuestros en los comentarios. Otro más sería igual Shanghai, pero claro, Air Racing es compañía norteamericana, temas de permisos porque Air Racing va in situ a escanear los circuitos, igual es más complicado, ni hablemos ya de Jeddah, Arabia Saudí, por tanto, no sé, hay bastantes cosas más complicadas que simplemente un circuito famoso, popular, que sí. Suena obvio que Bahrain sobre todo debería estar desde hace tiempo en Air Racing, pero si no lo han conseguido imagino que no es porque no quieran, sino porque no es tan sencillo ir a conseguir los permisos y escanear esas historias dependiendo de donde sea tu empresa. Me parece que ahí hay bastantes más temas que no solo el tema de quieren o no quieren hacerlo. Vale, siguiente cosa, cerramos el tema de los circuitos con temas de rework, ¿qué es un rework? Un rework es coger el escaneo original y simple y llanamente dejarlo más bonito. Lo hicieron ya con Sebring, que les quedó espectacular, con Road America y con Road Atlanta y a partir de ahora lo van a hacer con muchos más circuitos, han confirmado ya algunos como Brands Hatch o Kayama, de hecho de Kayama ya hemos visto unas cuantas imágenes y lo que hacen es coger ese escaneo original y hacerlo más bonito con temas de mejores texturas, modificaciones de temas de publicidad, de boxes, geometría, pero básicamente es lo mismo que hicieron el primer día, coger esa misma información y ponerla pues más acorde a este año 2023 porque muchos circuitos de los que vemos son exactamente como estaban hechos en el año 2008 o cuando sea que se escanearon y eso lógicamente después de tanto tiempo se nota no tanto a nivel de que no es exactamente como el real actualmente sino a nivel técnico que lógicamente pues tiene mucho tiempo y eso pues obviamente pues da al ojo tú ves por ejemplo Laguna Seca que es del año 2008 y ves un circuito nuevo y dices ¿cómo es posible que este sea el mismo simulador? hombre han pasado 15 años tiene sentido y hombre a mí esto me parece interesante y creo que está muy bien que lo hagan con más circuitos que sea el mismo escaneo simplemente que lo pongan más bonito y me gustaría verlo con más historias no sé para mí Racing se ceba mucho en el tema de lo que es hay que escanear las cosas hay cosas que no requieren de rescaneos para dejarlas un poco más bonitas un poco más modernas incluso cosas de pianos o escapatorias no creo que haga falta ir al milímetro ir a ese sitio a escanearlo a láser para que no es que esta escapatoria nueva que han hecho tiene que ir exactamente hasta aquí y como lo pongamos 3 centímetros peor es que esto ya en Air Racing no se permite a mí sinceramente esas cosas no sé cómo lo veis vosotros pero para mí el tema de hacer cosas más a mano como hace por ejemplo Reiza con Automovilista 2 me parece cojonudo que luego igual dices si lo escanean vas a ver que hay una diferencia de que este piano debería ir un poco más tal a mí hay cosas que me parece que manualmente se pueden hacer y no pasa absolutamente nada y no es el fin del mundo porque no sea exactamente al milímetro como es en realidad y con estos reworks pues espero que vayan animándose a hacer más cosas del estilo porque me parece a mí que es interesante y eso al final pues que al menos visualmente los circuitos se vean mejor pues siempre es bueno para todos así que por mí esto aprobado y lo van a hacer eso con varios circuitos de Rode y con muchos circuitos viejos de NASCAR han dicho vamos a levantar ampollas con lo siguiente me da exactamente igual el tema del Tire Model y los pianos 3D o bueno no es que me da igual pero es que para mí está tan lejos dentro de la lista de prioridades que pues vale y esto especialmente se ve con la gente que corre GT3 quien iba a ser si no los de la GT3 es que tengo la GT perdón no es que no puedo con la GT3 joder es que no puedo perdón perdón que cuando cambian uy el Tire Model es una mierda no sé qué a mí lo que me importa es que pueda correr bien y yo cuando noto algún cambio que sí que lo noto de vez en cuando del Tire Model especialmente con coches de GT digo vale sí lo noto diferente pero de ahí a decir que ahora voy a correr más o menos porque es un poco diferente a mí es que me da bastante igual que entiendo que obviamente tienen que trabajar en ello pero para mí es algo que mientras pueda correr yo encantado de la vida es que la temperatura cuando subes al piano se comporta tal y digo pues vale pues 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 qué alegría qué ilusión el tema de los pianos 3D han dicho que va a cambiar bastante lo que es el feeling cuando estás en un piano que vale pues bien si es más real o más preciso pues vale pero como voy por mis gestos pues pues ok que igual soy de los pocos es un simulador lo entiendo pero es que a mí me parece que yo por ejemplo prefiero que pongan mejor los límites de pista en los circuitos que el tema de que el piano sea más en 3D y que la temperatura sea perfecta cuando bajas de tal del neumático yo si tengo que elegir me preocupa más lo otro así que sin más ahí lo digo y ahora abro paraguas porque me van a llover hostias por todos los sitios y hablando de paraguas la lluvia de esto no hay mucho que comentar han dicho que por el surco de los neumáticos el agua se va a desplazar de forma realista se va a estancar aquaplanning va a haber agarre más menos lo que sea estoy 100% convencido de que cuando esto se lance va a ser la mejor representación de la lluvia en cualquier simulador y más le vale con todo el tiempo que les está llevando de eso sinceramente no tengo no tengo dudas han dicho también que cuando esto se vaya a lanzar va a haber un vídeo ya muy detallado de cómo va a funcionar toda esta historia así que eso eso cuando llegue pues llegará y sin más lo que más me preocupa a mí más que el tema de cómo se implementa a nivel de físicas que estoy muy convencido de que va a ser lo mejor que se ha hecho jamás en cualquier en cualquier juego de este estilo es cómo se implementa en las series oficiales mucha gente cuando se habla de la lluvia en Twitch por ejemplo dicen va a ser como en el resto de sitios al principio que guay y después nadie va a querer correr en esto y la gente se va a olvidar ¿qué pasa? que eso en Air Racing no puede ser así esto tiene que ser sí o sí implementado de forma nativa en las series oficiales ¿cómo es esto? muy sencillo Air Racing esto está confirmado por ellos está haciendo un modelo meteorológico de medias de cualquier época y lugar o sea si tienen su modelo hecho y Laguna Seca California al norte cuánto llueve normalmente la segunda semana de febrero y aplicar eso a ese modelo ¿qué pasa? que si ese modelo se usa sí o sí y para mí tiene que ser así en todas las series eso va a hacer que nadie jamás vaya a poder elegir si correr o no correr en lluvia mucha gente y yo estoy completamente en contra de esto le gusta el tema de que oye pero si ahora esta carrera que es ahora mismo a las 6 de la tarde si está lloviendo actualmente en Silverstone y la carrera de simuladores en Silverstone que llueva para mí eso está mal ¿por qué? porque tú puedes elegir tú puedes ver el tiempo que está haciendo el Silverstone y dices está lloviendo como no me gusta no corro eso está feo está feo para mí el sistema de lo que es una media de lo que normalmente pasa dependiendo de la época del año del sitio me parece mil veces más correcto y que ese sistema esté siempre implementado al menos en carreras oficiales yo espero que Airee si lo haga así y esto para todo incluyendo rookies incluyendo cualquier cosa quizá menos oval porque oval de momento porque en corto se están probando ya no corre en lluvia quizá ahí no tiene sentido que en Daytona por ejemplo se ponga a llover pues ahí creo que igual si sobra porque qué van a hacer parar la prueba pues un poco extraño en un simulador que igual hay gente que está de acuerdo con eso no tengo ni idea pero por lo demás hablando especialmente de lo que es Rode para mí que ese sistema esté implementado sí o sí siempre en todas las series oficiales después todo esto se va a poder por supuesto personalizar en host campeonatos faltaría más pero para las oficiales que nadie sepa si va a llover o no va a llover lógicamente no hay las mismas opciones de lluvia en Laguna Seca en agosto que en Silverstone en abril faltaría más pero que eso esté bien implementado con un sistema de medias que haga que sea algo realista y que nadie pueda saber de antemano qué es lo que va a pasar para mí sería el sistema perfecto ¿qué pensáis vosotros? temas de animaciones en boxes que entiendo que a mucha gente le dé exactamente igual a mí me gusta la idea el tema es que esto se quedó estancado en la IndyCar y en la NASCAR hace ya unos cuantos años pero por fin lo van a retomar con varias contrataciones nuevas y han hablado específicamente de coches de GT3 ¿qué pasa? que esto no es como eso en un Gran Turismo o en un F1 que son cosas pregrabadas que la parada es siempre exactamente igual puede ser más rápida más lenta pero está todo pregrabado en Air Racing depende de dónde dejes tú manualmente el coche por tanto eso hace que los tipos de boxes reaccionen de forma diferente a lo que tú has hecho a la hora de lo que es dejar el coche en tu sitio de boxes y es un trabajo mucho más grande que hacer una animación y siempre copy-paste es un trabajo que tiene lógicamente muchas más historias para que quede decentemente bien y hombre a mí me gusta me gusta muchísimo y creo que es interesante que llegue a más sitios no sé qué pensáis vosotros entiendo que mucha gente diga esto me da bastante igual pero a mí el tema de ver la animación de los señores en boxes cuando entro en NASCAR por ejemplo a mí me gusta bastante y me gustaría que también y esto lo comentaron en su día iban a implementar la opción de ver al resto de pit crews y eso pues de momento no ha llegado y a mí sinceramente me gustaría bastante aunque claro a saber igual entras a boxes y te pones a 10 frames por segundo no tengo ni idea pero como opción creo que estaría bien y eso pues a ver si llega eso a GT3 a LMP2 por ejemplo LMDH lo que son coches de normalmente carreras más largas que requieran de parada y siempre queda chulo ver pues a tus señores cambiando ruedas de forma dinámica el tema de lo que es repostaje no tanto igual como llegar a cambios de alerón y demás por ejemplo en IndyCar que hay cambios de alerón no hay animación de eso estaría bien como hay en otros juegos en un F1 por ejemplo que es eso pregrabado pero está ahí pues hombre igual estaría bien no sé si van a llegar a tanto pero no me importaría ver cambios básicos de piezas de ese estilo pero hombre con que haya temas de animaciones de boxes para lo que es cambios de ruedas y repostaje para los coches más utilizados yo encantado así que bueno pues a ver si realmente vemos en breve mejoras de esas porque creo que puede quedar muy chulo y el tema también de ver como opción al menos al resto de pit cruz en boxes bien tema polémico han dicho que va a haber grandes cambios en las licencias de Routh ¿qué pasa? que no sabemos cuáles van a ser esos cambios va a llegar una gran adición y está pensada esto es lo que han dicho para que la gente que cambia de coche no tenga tanto miedo de no ser tan bueno con ese coche diferente ¿qué se puede interpretar de muchas formas? la más fácil quizá es el tema de van a hacer dos licencias de Routh una para monoplazas y otra para coches carrozados pues hombre hay mucha gente que dice hombre pero es que tiene sentido ¿no? porque no es lo mismo correr con un GT3 que con un F3 ¿vale? pues si pillamos el tema de monoplazas es lo mismo correr con un Fórmula B que con un Fórmula 1 no sé para mí el tema este de separar estas historias yo no le veo el sentido y siempre digo lo mismo si tú eres un tipo muy bueno con un GT3 no vas a ser un manco con un F3 igual eres un poco peor o un poco mejor pero hay mucha gente que parece pensar igual alguno de vosotros piensa así que si tú imagínate corres solo yo qué sé corres solo Porsche Cup y llegas a 5000 die rating que es un número muy alto hay gente que se piensa que cuando dices voy a cambiar ahora y voy a correr la Mazda Cup o voy a correr yo qué sé la Skip Barber pero claro como es un coche diferente en vez de 5000 die rating voy a tener 1200 yo entiendo que igual se te dé mejor un coche que otro porque te guste más porque lo pilles mejor porque corras más pero para mí jamás se justifica el tema de hacer diferentes licencias para diferentes coches o tipos de coche simplemente porque no seas tan bueno con uno como con otro entiendo que se te dé mejor uno que otro pero no tanto como para justificar diferencias tan grandes que digas no claro es que este tiene 6000 die rating corriendo con el MP2 pero si después pilla el F3 tiene 2000 no no vamos para mí en absoluto es así igual puedes tener 6000 con uno y 4500 con otro pero creo que cuidado Saturn no te caigas y esto ahí por si alguno se pregunta qué hace esto aquí es pura decoración nada más que eso y eso para mí las diferencias de nivel de una misma persona con coches diferentes no justifica el tema de que se separen las licencias dentro de Road para mí simple y llanamente no tendría ningún tipo de sentido que igual no es perfecto el sistema actual pero yo no veo que separando estas historias vaya a mejorar en absoluto así que veremos qué es lo que hace veremos qué es lo que hacen porque esto repito es pura especulación no sabemos cuáles van a ser esos cambios pasemos a hablar de la nueva interfaz nueva interfaz en pista ojo no hablamos de la interfaz de registro de carrera de práctica hablamos de lo que es cuando cargas el simulador lo que vas a ver después de 15 años por fin va a cambiar a nivel de opciones a nivel de garaje y a nivel de lo que es las black box cuando estás en pista o sea standings relatives pit stops y esas historias yo sinceramente no quiero mucha fantasía me gusta lo aburrido que se ve todo yo no quiero colores extraños no quiero formas que no vienen a cuento no quiero transiciones absurdas quiero que sea todo muy sobrio muy aburrido y que me muestre exactamente la información que necesito han dicho que va a ser más flexible y más personalizable hay gente que está diciendo vale que debería ser mínimo como los programas externos como el reslav apps sinceramente no creo que lleguen a tanto tema de lo que es mostrar en tiempo real el air rating ganado o perdido las licencias las vueltas rápidas no creo que llegue a tanto que estaría muy bien pero yo tampoco le pido eso simplemente con que me permita por ejemplo poner dos black box al mismo tiempo dejar por ejemplo fija la del relative para ver los coches de delante y de detrás que es la más importante casi siempre y otra yo que sé la parada en boxes para poder modificar esas historias con eso para mí sería un comienzo bastante interesante y por supuesto que permita y esto han dicho que lo van a hacer cambiar individualmente el tamaño de cada historia que es muy pero que muy importante además de lo que es la posición que eso se puede hacer ya pero el tamaño está siempre unido al tamaño de la interfaz o sea perdón micrófono si cambias la interfaz de lo que son las opciones el tamaño también cambias lo que es la black box cuando estás en pista cosa que no tiene ningún tipo de sentido pero bueno con esto va a ser todo más flexible así que veremos qué significa eso y yo solo espero que no lo hagan con un montón de colorcitos y transiciones que para mí la verdad que no no tienen cabida en estas historias pero bueno sin más opinión personal que para eso estamos pero sí que hay una cosa que no tengo esperanzas pero me encantaría verlo sé que soy el único que va a pedir esto soy consciente pero si hay una cosa que me encantaría ver con esta nueva interfaz es poder ver la banderita de cada piloto en pista sé que soy el único pero si algo he hecho en falta de un gran turismo cuando voy a otro sitio es ver la banderita del país ya sé que es una gilipollez pero es que me daría la vida poder verlo es que ya sé que es una soy consciente lo estoy admitiendo pero para mí eso sería el cambio más chulo más importante en esta historia no tanto el poner dos black box o más bonito o más opciones sino el tema de poder ver la banderita de cada uno porque esa opción está en iRacing tú vas a iRacing y tienes la opción de ver de dónde es cada uno lo tienes con banderita incluida mirad hay banderitas pero no se pueden ver en el relative y eso me da mucha pena ya sé que es una lo sé hay alguno hay alguno en youtube que piense como yo que le encantaría ver esto o soy el único gilipollas seguramente sea el único pero yo lo intento y es un vídeo de opinión así es la vida venga vamos a lo último y lo último es hablar de así vale modo carrera lo tenía apuntado pero se me ha olvidado el modo carrera que han dicho que van a trabajar en un modo carrera tú a ver yo te lo digo siempre que hablamos de la IA desde que iRacing he metido la IA para mí perder tiempo en esto no me mola pero sí que es cierto que si vas pues vas a tope y ya con el tema de la IA que funciona pues bastante bien no es una maravilla pero funciona bien y ya está en muchos coches en muchos circuitos sí que es cierto que iRacing es el simulador que más y mejores cosas tiene para hacer un modo carrera espectacular pero claro si hacen algo tiene que ser un muy buen modo carrera no simplemente hacer un campeonato con 5 carreras seguidas con el Skip Barber en estos 5 circuitos sumar puntos y ya está claro no sé yo a mí me encantaría y esto también sonará seguramente a flipada ver un modo historia más que un modo carrera un modo historia un modo historia con incluso personajes con los que puedas antagonizar no digo con escenas y eso sino con gente con nombres de gentes y eso que vayas un poco escalando entre varias categorías te encuentres siempre a los mismos no sé eso creo que le daría opciones de ser algo diferente y aunque sé que esto no va a llegar hay gente que está intentando ligar esta historia con las opciones de que iRacing o algo parecido llegue a consolas porque sí que es cierto que esto igual es más apropiado para el público de consola a ver no lo veo imposible que iRacing pueda trabajar en un proyecto paralelo más apropiado para consola pero de ahí a ligar esta historia con el tema de esto para play estación 5 y xbox series x no sé yo sinceramente no lo veo no me importaría sinceramente que iRacing como tal llegara a consolas pero no es algo viable ahora un proyecto paralelo no sé o sea es que al final esto es muy sencillo tú cuando estás invirtiendo recursos dinero, tiempo, gente en algo en algo en particular eso hace que esa gente ese tiempo ese dinero no esté en otro sitio y claro si me dices a mí oye tenemos aquí 7 millones de presupuesto me estoy inventando el número ¿cuánto quieres que vaya a mejorar lo que importa para carreras online y cuánto quieres que vaya para mejorar la IA y el modo carrera? pues hombre lo siento yo te voy a decir que los 7 millones se vayan al tema del online y asumo que todo el mundo que esté en iRacing más o menos va a pensar parecido entiendo que desde fuera igual pueda parecer pues atractiva la propuesta de oye pues con todo lo que tiene esto iRacing tiene una burrada de cosas de variedad de calidad pues puede quedar chulo no te digo que no pero para mí es un poco igual contradictorio solo tendría sentido si van a full a hacer un modo carrera del copón porque para hacer lo que han hecho otros para hacer básicamente una sucesión de campeonatos sin alma para mí eso pues chicos que no hagan nada y no creo que vayan a tanto pero bueno en fin sin más es lo que han anunciado y tampoco se sabe más de esto ni a nivel de lo que es la opción de que esto puede llegar a consola ni como de espectacular va a ser esta historia no se sabe nada pero eso a mí me gustaría que si lo hacen vayan a lo bestia en plan hacer algo que no esté en los demás sitios pero no lo veo sinceramente no lo veo pues nada más no sé cuánto habrá durado esto es más de hora y cuarto de grabación el tema es que hago bastantes tomas porque no me gusta el tema de estar continuamente cortando en edición las cosas ni en edición ni después verlo así no me gusta pero el tema de lo que es estar continuamente cada 10 segundos cortando pues no soy nada fan de esas cosas prefiero hacer varias tomas que estar continuamente cortando el vídeo igual hay gente que ve un vídeo de 25 minutos de este estilo y se piensa que me ha llevado 30 minutos grabarlo los huevos de hecho respecto a esto me acuerdo de una anécdota de la serie esta aquí no hay quien viva que me gustaba bastante en su día que hicieron una jornada de puertas abiertas para que gente del público fuera a ver cómo se grababa y me acuerdo que un actor contó una historia que le preguntaron uno del público oye cuántos episodios grabáis al día imagínate sí sí episodio de 40 minutos cuántos grabáis al día en fin en fin me temo que eso no no funciona así no funciona así y sin más pues nada estas son mis opiniones impresiones de de estas nuevas cosas que en principio durante los próximos meses incluso años van a llegar a Erasing a ver el tema del agua que ya ya va ya va tocando y sin más vídeo puramente de opinión imagino que mucha gente estará muy en de acuerdo con lo que he dicho yo y otros estarán muy en desacuerdo con lo que he dicho yo que en eso consiste una opinión y no pasa nada puedes estar en desacuerdo con alguien y no odiarle yo al menos puedo hacerlo así que eso que que pensáis vosotros de estas historias lo que más os interesa menos os interesa temas de lo que es yo que sé hemos hablado de los circuitos nuevos de Asia por ejemplo temas de opciones de modo carrera de cómo debería funcionar la lluvia no sé un montón de cosas que es lo que más importancia le dais vosotros a esas cosas que es lo que os da exactamente igual porque a mí por ejemplo lo que he dicho el tema de el nuevo modelo de neumáticos pianos 3D pues a mí eso me da bastante igual igual a ti te parece lo más importante o al revés no sé no tengo ni idea déjame en los comentarios opiniones de lo que queráis que para eso estamos sed buenos adiós bye bye ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.